aceite sky que es lo que estamos trabajando ahora mismo pues son aceites orgánicos hacemos inhaladores para respirar bien dolor de cabeza para el estrés y rolón para aplicar en la piel de los mismos contenidos igualmente trabajo lip balms que son serían bálsamos de labios para humectar no para dar color con los aceites esenciales partiendo de la esto viene de la necesidad de tener un producto limpio para brindarle a mi familia y no tener que entonces utilizar medicamentos es una sinergia que es una mezcla de aceites de diferentes aceites por ejemplo si fuera para respirar eucalipto aumenta y melaleuca se toman unas cantidades y por porciones se hace la sinergia y entonces se va al proceso de empaque los aceites esenciales te benefician bastante estamos hablando de que no es químico es bueno es una que es puro y te hace realmente el trabajo que hacen en ti es mucho mejor que tomarte una pastilla por ejemplo para el dolor de cabeza es bien importante que la gente apoye el producto local y a nosotros como el lado productores y elaboradores porque el dinero se queda aquí estás apoyando a una elaboradora de coamo estás apoyando a una madre este y estás apoyando verdad a que otras personas me vean y se inspiren en también trabajar para ellos no para trabajar y ser este esclavo del sistema estamos trabajando para nosotros para que este dinero se quede aquí y no entonces no salga afuera